Todos los volados se trabajaban de rectil, decían, hey, pura después, cálseme más clave, los bañiles muéganle, decían, los bañiles, los voy a despedir, pues, dejarlos para que las pichas lo vieran, así está bien. Ay, chuga, hermano, dale un pez. Una de más de tres volados, ¿eh? Ya con miedo el marica. Don Johnny, ¿qué es lo que estamos? La rueda aquella, verde, la llevaron. Es que ya está uno. Yo me la llevé. Yo me la llevé, la verde, la roja, pero hoy. ¿Ah? Sugar lo arriba. ¿Es el que reinaste ahí, Sugar? Mire, como es el patrón afuera, de que nosotros nos ayudamos. Ajá, ajá, a él le cae, sí, él lo apaga. Ah, se quebró una, quebró una. ¿Para qué anda con guantes, güey, hoy no está haciendo frío? Solo para pasar el chiflón. Ah, ok. Mire, me decía que me encontré 15 dólares miados. Sí. Pero va a creer que los encuentre, los lava y Armando, se los da que los gaste él. No, pero ¿sabes qué fue lo más chistoso? Que tenía ganas de ir a hacer del dopa. Y la casualidad que con la ganas de ir a hacer del dopa fue guardar pista. Ah, o sea que por si no le hubieran dado ganas, no le hubiera. Fue una cagada de suerte, pues. Es que sí le van a ir a jugar. Ah, cabal. Literal. Ajá, piso para que piso. Y así, chorreada, de miedo, ¿dónde estaban? ¿Y qué? ¿Y si volían a miedo? Ajá. Sí, sin una gran pose mía. ¿Cómo, usted qué mujer, cómo cree que le pudieran haber caído a alguna mujer esa? Quizá los andaban apoyados, camarada. Aquí se los meten, ve. Ah, ajá, tal vez metidos en el calzomba. Allí se los meten. ¿Y en la noche cómo diablo iba a ver que le cayó va? A mí se tenía un suéter aquí. Ajá. Pero a mí no eran pose mía de amarillo, tenía. Pero ya salió para comprar. ¿Qué es el viaje mío? Armando, no sale de nada. Armando y la chicle, cabal. ¿La chicle? Porque Armando le dio los 15 a él y Armando va a comprar las cosas para darle la chicle. Lo bueno es que ella los hallo, pero para ella no va a ajustar. Ajá, cabal. ¿Cómo dijeron los que vieron aquí cómo durmieron, Abby? Rico. ¿No hay frío? No dicen los bichos que, bueno, la norma me dijo, la Abby y la mona no aguantan el frío, me dijo. Llegaron desde el tiempo ya. No. Nosotros quedamos a las 8 y media. Ajá, bien tarde levantamos. Mira, yo me levanté como a la selva. ¿Por eso? Ah, por eso. Ajá, por el... Sí, yo no creo que haya quedado tan bien ahí, si estaba mojada estaba volada. ¿Qué se va a recoger? Uuuuuh, esto es una maruchana gente. Bien mojada está volada. Buena. Es de aquí dormimos en esta. ¿Están aquí de esta? Ajá. Ajá. A mí encima es que es Omario de Pejo, porque es donde es la ciudad. Ah, y dejaron sucio, pues. Y bien sucio aquí y allá también. Ah, pero es que ahí eran otros, eran los mismos. Sí, no, por eso, pero los que nosotros conocimos aquí, que estuvieron hablando inglés, no eran los mismos. No. No, pero los que estuvieron allá demasiado, como dejaron. Es de barbaridad. Demasiado, porque levanté y me andó recogiendo. Ajá. Y mire, camarón. Yo solo oía que le dían. Oh, ni duro de acá en el... ¿Día, día? ¿O a dónde? Yo creí que en duro era. Miro, vía la olla de tamales ahí. Ja, ja, ja. ¿Esta mujer era? Ah, ah, ya no era. Es que ya en Perkin ya en Perkin esta mujer rompó. Es que la nueva no estaba. No. Dicen que no rompó. Ey, ya te de... Gravame, pues, para creerte. Es que esta mujer rompó. Yo ya le dije que yo me grababa... No, 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 no. Porque el Perkin rompó a Camarón y ella no aceptaba. Pero ella no le dio el Camarón. Yo no rompó ahí la... Ya ves, este... los de la universidad va que primero habían hecho las tiendas de acampar allá y después las pasaron para acá para acá a dónde y quién es lo que estaban abriendo me invitaste ay qué lindo con los 15 dólares que le dio hermano me invitó a un chocolate a mí también pues si yo me acuerdo haber visto unas tiendas de acampar allá por donde estaba el puente extremo por donde estaba el puente extremo eran otros pero se fueron antes pero por la tienda o aquí por la caballeta está pero es que por los baños pero después aquí venieron a terminar una tienda de acampar menos noche así nos dijeron que ya habían ido todos pues yo ni los vi porque yo no pase toda la noche por allá para que lado pero si escuchaba los gritos desde ya se escuchaba los grandes gritos no a lo mejor ya cuando me bañen tal vez me quita un poco pero es que me desperté como las cinco de la mañana no sentía así la cara hinchada hasta después de la mañana es que a veces normal los hinchados pidieron pastillas ya no se acuerda que amanecí hinchada también la hueva así amanecía sí toda la cara tiene hinchado pero es gordura como la mexicana y la ala es gordura como no estaba cuando estaba el gol también se ha hecho toda la cara mi amor y menos aquí donde estamos ahorita con este solazo que frío vamos a sentir los huevos nos queda ahora ya va no va a tener emoción en realidad pero gracias a mí por qué nos vamos a meter ahí a las puzas de abajo pues yo pasar por el río ah pero es que se está en otro lado el río es un pool y no era mucha agua tampoco vaya chiquito río no es que aquí no creo que aquí nacen prácticamente son las montañas con todos los puentes que nos pasaron fijados y hay más piedras que ha gustado igual que o sea que aquí nace y allá va a terminar porque no vamos a aquel agua es que como es la punta del cerro como es la punta del cerro entonces aquí es raro un vertiente de agua el agua se filtra y más abajo va a salir a los vertientes entonces por ejemplo allá en Perquín también los ríos bien poquita agua tiene si se fijan en Perquín no hay todos estos puentes que hemos encontrado no hay como que digo julio el año pasado la que ven que venimos no me acuerdo dice hay un río con agua hay un río dice y lleva agua y todos y todos y hasta después reaccionaron como se fuera siguiendo el pomado yo le mandé una foto a la Jenny y me dice que grande ojera anda porque yo ya coja de mi lado no es que no es que no es que no pero cuando me levanté y porque va a tener ojera si es cuando más has dormido que estás aquí que allá en tu casa la verdad que si porque ayer antes dormimos gran montón no dormimos como a las 10 y nos despertamos como las 7 No, no, ya no dormiste desde esa hora pues Dormí después de las 6 y yo intentaba dormir Y yo le decía Número Ni siquiera tenía el teléfono ahí Como para decir que estuve en el teléfono ¿Quién? Alá, eladzi rompa Ok, por ronquido Por lo ronquido y la mexicana la mexicana y ahorita que no pero me cannotando sufriendo frío si es algo con camisetas anda sufriendo pero aquí ya lo que pasa a ir a ver el mico que ya quiere que no desesperada no 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 es por el mico entiendan pero miren que aburrido de mira ya mucho de acción es que cuando cuando está frío frío esta neblina no se mira nada en ninguna hora del día y cuando salió un rato en la mañana que medio aquí se puso y huela y bien bonito porque salieron unos rayitos de sol y nos dijo es que allá no me quede siente la presencia aquí nada que ver pues ya como la otra vez yo no sé de dónde venía tanta agua ayer porque allí se metía para este lado estaba como sirniendo como que estaba más fuerte el viento es de secarla con algo y sacarla pero bien raro porque porque como que venía por acá el chiflón y se metía porque hacía viento estaba haciendo los mismos que estaban allá me imagino que los maléven y nosotras las cosas pero no durmieron ahí no ¿quiénes? los hombres que estaban ahí no durmieron y ni durmieron todas las noches las tienden a dormirme porque uno de esos hombres tenía una habitación sí pero tampoco para dormirse tampoco era así va se fue gritando ajá que se habían ido hasta allá por la cabana sí, ahí está sí, ajá, ahí es por donde está el mirador es que estaba por la mesita ajá pero para dormir tampoco era como que wow no me dejan dormir porque tampoco va es que se veía hasta el día de la mañana igual que aquí te llegó una hora eso de la palma, que bullanga tenía me ayer que vine ahí donde ustedes a pedir te iba porque como viste que estabas bien abrazado con Armando no te quise pedir yo lo oía que llora a veces luego como que le estaban metiendo a ver que como a oído daban yo tenía como 10 minutos de estar escuchando todo lo que quería grabar audio de todos los mariconanas que estaban hablando ustedes pero dije yo no, para que como ya todo el mundo sabe como de maricones Y no yo los 8 que me mandaba uno de ellos de Estados Unidos No No Es cuando yo venía con las cobijas Y este que sabor es a fresa Está rico Pero el otro era el que andaba a chugar Otro sabor No sé Pero no me sentía así de rico Que no era de cacao Si es de cacao pero lleva otro sabor Este también es de cacao con fresa Entonces Lleva reto o no No, ya no tiene chiste Entonces a lo mejor nos bañamos, nos alistamos y nos vamos porque algunos tenemos que estar de abajo Y ahí abajo Acampar abajo La una La aventura de llevar el guía por ahí tal vez está buena Porque la calle es tan estrechita las piedras que están ahí A ver cuánto rayón le da Dice el maestro que han rayado Hilux ahí, imagínense Que son más anchos y más grandes No, es que la pailón es 4x4 de las que suben hasta aquí No, pero digamos en una onda sí Ah Es bien ancha Con que te cuesta con la chiquitita hija Con que fuiste a rayarla y al volcán No digamos, no digamos la pailón Cómo se te ocurre meterte de frente en un parqueo de esos estrechos ¿Por qué yo no puedo manejarlo? Es que esta bicha necesita varias clases va Las mujeres men Cuando son Cuando dicen que te parqué de salida Porque tiene que ser de salida hija De retroceso Ay, calmate, Profesionality No, es que la mona que el día Armando, ¿usted lo llevó por fin o lo llevó ella? Cuando fueron al Ceibillo con el Blanquito Qué pena Mire hija Fíjese que me dice Mire, fíjese que no hay ningún carro Yo quería ir con la hueva a comprar el Ceibillo Le dije yo Porque supuestamente ya ella ya había practicado Ya de todo No, o sea ya una pro cabal Y le digo Y no, ahí está Blanquito Le dije, ¿por qué no lleva ese? Me lo puedo llevar Me dice Déjale Le digo, supongo que usted ya puede La hueva, usted ya son profesionales Le digo yo Y lo agarra, yo ni me fijé Pero dicen que tres veces se le apagó En el parqueo Ni sacarlo del parqueo pudo Y después baja No, mejor ya no voy a irme Dice Y otra vez lo agarro Para moverlo de ahí Para moverlo de ahí Lo que necesitan Así como la norma La hueva La voz y la voz Y la Nayeli Es que vaya alguien como con la Johanna Que le diga Vamos en el carrito rojo Que manejen ellas Pero en el blanco Pero que manejen las que no pueden Pero que vaya alguien Que le vaya diciendo Mira, hiciste mal esto Y hiciste mal aquello Porque ellos nunca van a aprender Y el carrito eso para eso era Pues sí, cabal Fíjense que si fueran inteligentes Se pusieran a practicar ahí en ese parqueo Pues sí, si fueran Cabal Pero es que no se puede mucho Se puede practicar el parqueo Pero practicar primero, segunda, tercera, cuarta No se puede No, digamos así para estacionarse Ah, pues sí, para estacionarse Sí se puede No, ahí está más que mejor Para practicar Pues sí, pero Pero la puedes agarrar por soleja Una hora Pero no es necesario Que te la den hija Si con el año y medio Que ibas manejando Vos ya no necesitas Que te han dado clases Hay un montón de gente Hay un montón de gente Que aprendemos así nomás No, no, no Con clases Ustedes tuvieron la dicha De ir a aprender Pues sí Yo también A mí nadie me ha enseñado a manejar Cuando no podía Me le quedaba viendo a Armando Cómo hacía las maniobras O a Julio también Pues sí, es que los hombres Nos viajamos un poquito más Creo yo Las chiquiñones que les pasan Que hay hombres desgraciados también Ay, pero qué falta de plaza Pero tienen que ir a una calle A una calle larga a practicar Es que de encuesta En cuál subida En la vuelta esa ¿Por qué no creas Que vale ¿A quién? A Julio No hay que ver normal Cuando usted se anda acostumbrando A un carro Porque Oye, me llamo el mal No hay un tipo de carro De eso Que ya es Transporte pesado La pata del volante Tiene que ir más metida La pata del volante O sea, el acelerador Tiene que ir En segunda ¿Cómo va a creer hijo? En este tipo de caja Usted nomás Solo para encenderlo Utiliza a Chloe Para levantarse Para primera Y para poner el neutro Y allí nomás A puro tiempo A puro tiempo Ahí no se utiliza Bien raro, eh Bien raro, eh Y si no lo metes a tiempo La caja Truena ¿Y dónde va? Te entra Pero truena Acá me ya quiero ver La caja La caja Yo ya maneje Pero hasta el tercer Pero me tronaba Es que no me daba Me dio risa Usted dijo Este fue Me dijo usted A quelbo Ah, sí Y no le que decía Pues yo he manejado Esto Yo he manejado Aquello Yo he trabajado En una arenera ¿Quién? 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 Ah, yo en el ala Ahí estaba Y yo que había trabajado En una arenera Y que no sé qué Va a dele ¿Puedo enseñarle esto? Le dije yo No, me digas Que le dé Él me decía Del este primero Pues me dice Le di yo Sentí yo que lo hice mejor Yo que sí No, es que sí podía Pero práctica Necesita Ah, él ha andado con Romeo Ajá ¿Cómo se llama la onda? Es tu tío, Romeo ¿Qué tío? Romeo ¿Sabes que vos Para mí le de ahí abajo? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién más? Para adelante O sea que él sale Prima o algo Tú y a las hijas de ti No son hijas No, son entrenadas Ah, entrenadas Pero si vayas Están en el granjo Sí Estado Bueno, no, no están ahí Porque uno es en Estados Unidos Entonces, muchachas Entonces Nos vamos para abajo ya Déjemosle Déjemosle pues Miren que clarito Está poniendo ahí Sí, ya, miren Allá abajo Nada, es frío Va a estar así Que no lleven exageradamente Así que digamos Que andar así Como anda la norma Ahorita Y la vez No, es que yo no me lo quité ¿Por qué fue más chifrón? Yo porque me lo regalaron Entonces No vamos a llevar todas las cosas ¿Cómo? Es que sí Aquí no vamos a llevar todo esto Aquí ya no vamos a regresar Por ahorita Dos pasadas de agua Me tomé Y al ratito Me ha dado gran frío No, ni sed me ha dado aquí No, ni sed me ha dado agua No 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 No, ni sed me la seco Queremos tomado café Chocolata Es bueno que ni café Ha hecho la gladia Esta vez Allá vamos a estar mejor Porque vamos a estar todos juntos Vamos a estar haciendo fogatas Haciendo comida Vamos a pasar comer y comer Así va Hicieron agua para café Calentaron agua Recién la habían bajado Y esta vez Acabal Si queremos chocolate caliente Venimos a comprar aquí a la tienda Nos vamos otra vez Nos venimos aquí Por el lado de la peña partida Venimos a salir aquí